Tú eres el amor Tú eres el amor Donde estés Tú eres el amor Donde yo esté Tú eres el amor Donde estés Tú eres el amor Donde yo esté Tú eres el amor Sin pensar ni dudar No importa cuántos pasos haya que dar No importa cuántos bosques Tenga que correr Donde estés Tú eres el amor Y todos los senderos Todas las aves Todos los riachuelos Todos los vientos Y tú eres el amor Donde estés Tú eres el amor Donde yo esté Y así no importa cuán lejos mi bosque esté Cuántas cascadas me aparten de ti No importa que las nubes oscurezcan mi sol Te llevo dentro Te siento aquí Iluminas mi camino La vida entera Eres mi estrella Eres mi estrella Mi luna nueva Tú eres el amor Donde estés Tú eres el amor Donde yo esté Tú eres el amor Tú eres el amor Donde estés Tú eres el amor Donde yo esté Si la nostalgia se hace tormenta Y arrasa Y arrasa tu mirada Y arrasa tu mirada Solo debo ver dentro de mí Para estar en ti Para estar en ti Tú eres el amor Donde estés Tú eres el amor Donde yo esté Tú eres el amor Donde estés Tú eres el amor No Hola 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 La próxima vez yo decido qué hacemos Te tengo Ja 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 ¿Quieres más, Saibor? ¿Donde estacioné esa cosa? ¡Aquí está, profesor! Eliminación de la basura. Ya, ya está chequeado. ¡Vamos! ¡Súbete a la máquina! ¡No lo inútes, perro estúpido! ¡Sé que están ahí dentro! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos, eh! ¡Dicas! ¡La pena! ¡Esperen! ¡No cierren! ¡Oh, no! ¡Vamos, vamos! ¡Odio el transporte público! Próxima estación... ¡Plaza del ayuntamiento! ¡Chicas, ya estamos! ¡Vamos! ¡Deprisa, deprisa! ¡Por favor! ¡Sí, Dios! ¡Sí, Dios! ¡Por favor! ¡Aparten! ¡No te preocupes! ¡Ya nos ocupamos nosotras! ¡Maldita, sí! ¡Tenía que haber cogido un taxi! ¡Oh, pepinillo! No te preocupes! ¡No te preocupes! Gracias.